Hola, ¿qué tal? Con el patrocinio de Café Águila Roja, presentamos los deportes en 90 minutos. Habló el técnico del Deportivo Cali. Aclaró varias situaciones, en especial su vinculación con el cuadro verde y blanco. El orientador uruguayo que suma 52 partidos dirigidos con los azucareros, confirmó que puso a disposición de los directivos su cargo, pero fue ratificado. A los dirigentes que estaban acompañando la delegación y al presidente. Y como las palabras a veces quedan en el aire, hice mensajes a también escritos diciendo que yo liberaba al club de la indemnización. Que si era por dinero que me dejaban, entonces que no dudaran y que trajeran a otro mejor que yo. Por ahora, Michael Ortega es la única contratación que tiene el técnico Arias, quien explicó por qué llegó a su nómina. Michael Ortega llegó con casi 12 kilos de más. No sé, póngale 7, 8, 9, 10, pero no era para mí una realidad para jugar en el Deportivo Cali. Aún con su muy buen pasado, él estaba fuera de forma, se puso en forma. Pese a la difícil situación económica del club, el técnico verde y blanco espera que Harold Preciado refuerce su equipo. Que es un jugador del club, que está desde un mes antes de terminar y ahora todo este tiempo entrenando con nosotros. ¿Qué voy a decir de él? Es un excelente jugador y que bienvenido si pudiera ser ese fichaje. Deportivo Cali completó hoy su quinto día de trabajos de pretemporada.